Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivas se los... Sin nada que festejar, tenemos ya la experiencia de dos sexenios de la tole con el dedo, de la muerte, de lo propio, de jugar a la justicia y a las migajas con las comisiones de atención a víctimas. Ahora lo queremos todo. No tenemos miedo, no tenemos ni la indignación, nos mueve. La solidaridad con los que sufren nos mueve. Este es uno de los muchos aspectos en donde nosotros estamos sufriendo las consecuencias de tener un gobierno articulado en forma criminal. No es una casualidad. Hijos e hijas nuestras, ya entendimos que necesitamos estar unidas y cambiar todo, recuperando el Estado mexicano y luego hacerles volver a casa a ustedes. Pero ya sin un Estado saboteado de la verdad y la justicia, sin un Estado realmente garante de los derechos de sus habitantes. Porque nunca bajaremos los brazos ni los daremos por vencidas las madres. Hijo, hija, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.